Cruz y Raya ¿Dónde están los más famosos? No nos llamen mentirosos Pues están nuestras gargantas El que habla y el que canta La emisora es Cruz y Raya Aunque debe nunca calla 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 Buenas noches y bienvenidos a la emisora Cruz y Raya Que emite en frecuencia desahuciada Todos los días de la semana Excepto laborables y festivos Sí, sí, en el 3, 14, 16 De su diario Y comenzamos Comenzamos con la lista de éxitos musicales El disco más vendido de la semana Sí, el más vendido El que lo compra, lo escucha Y lo vende inmediatamente Y lo vamos a pasar ya Por alto Porque vamos Con la información del tiempo ¿Anuncios? ¿Llamadas telefónicas? Una vieja y un viejo Un palo acete Ojo al dato José María García Deportes Ojo al dato, señores Y cayó la bomba Deportiva Atención especial A los dirigentes Esos chupóteros Calienta poltrolas Y me abstengo de decir Lo que falta, señores Porque Porque tengo una noticia De Alcártel Ojo al dato Baltazar El jugador Del Atlético De Madrid No podrá jugar El próximo día 6 de enero Pues tiene un compromiso En Oriente Compromiso En Oriente Gaspar Rosetti ¿Qué hay de cierto? Bueno, pues también Gracias a Gaspar Rosetti Pero no es la primera vez Ten en cuenta Gracias a Gaspar Rosetti ¿Qué opina el presidente? Bueno, el presidente Gracias a Gaspar Rosetti ¿Quieres añadir algo más? Bueno Gracias a Gaspar Rosetti Queda claro si eres El día 6 de enero Gaspar, a ti no se te ocurría Hacer fiesta, ¿verdad? Gracias a Gaspar Rosetti O sea Que Baltazar Va a cambiar El portal del gol Por el portal De Belén Gracias, José María García Y continuamos Con nuestro éxito El disco dedicado De la semana Que es Mecano Lo dedica Jacín Tortazo A su papá Para ti, Jacín Tortazo Mecano 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 en tu padre Te costumas Tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche Una noche En el par del oro Él me invitó A bailar Quiero estar junto a ti Quiero estar junto 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 Atención Interrumpimos nuestra canción Porque nos llega Una noticia De última hora Atención Atención Conectamos con nuestra unidad móvil Adelante nuestro corresponsal Joaquín Arofamena La madre que te pudo matricular Bueno, bueno, bueno Mucha atención Estamos en el Hotel Picos Curiosamente al lado El Hotel Palace Donde acaba de fallarse El premio Santiago Ramal y Cajón Siendo 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 vencedor El libro Flatos Típicos Regionales Cuyo autor ha sido Don Camello José Cela Felicidades Don Camello No te jorobas Don Camello José Cela ¿Cuáles son Los flatos típicos regionales? Solver usted Pero bueno Vamos a ver ¿A usted qué le pasa? ¿Usted es tonto del resto? Le voy a hablar de De los flatos Que son los huevos al flato Los flatos de garbanzos Flatos de garbanzos Los flatos de lentejas Flatos de lentejas Gracias Camilo José Cela Pero ¿Qué pasa? ¿Qué cantabulerías usted o qué? Camilo Hay una última pregunta Quizá este libro Lo ha escrito por Gula No, no Por Gala Por Gala Antonio Gala Me aconsejó Que escribiera este libro Pero usted se quieta Hombre Que le va a dar algo Hombre A usted lo van a contratar A trabajar en la Granja San Francisco Espantar las abejas Con el telere Oiga Lo sabré yo Que ha escrito La Colmena ¿Verdad Antonio? Que sabe usted esto Pues la verdad Es que sí No nos engañemos La verdad Es que es una deuda pendiente Desde la época De Poncio Piflato Incluso Anteriormente Desde Empedo Que le es flatón Que luego Curiosamente Curiosamente Fue llevado al cine Por el gordo Y el flato ¿No es así Don Cela? Sí, sí Yo la vi En plato y negro Hace ya muchos años Estás quieto ya Hombre Gracias Gracias Don Cela Gracias Gracias Don Cela Y devolvemos La conexión A Estudios Central Adelante Compañero Sí Y le recordamos Que este programa Le agradecemos La colaboración A nuestro sponsor Aceitunas La Pochada Con anchoa incorporada Y vamos ahora Antes de despedirnos Con nuestro segundo éxito De la semana Un larga duración Un corta duración Con ustedes Pimpinela Y Diango Vamos Vamos Espera 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 Ese hombre No quiso hacerte dañar Un lugar de rencor Compréndela Tú lo sabes Es tu amigo Y te quiere Solo vino a cubar El vacío Que en ella tu amor Deja Me caché Me caché Lo que sientes Pero he de decirte Lo que lleve Me abraja Cuéntale que soy feliz Con un lugar de rencor Con un lugar de rencor Ven a mirar Pero no tengo miedo Quiero vivir Con pincena No lo puedo hacer Con pincena Con un lugar de rencor No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo hacer Con un lugar de rencor